¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este episodio. Estoy muy contenta porque no nada más estoy yo en este episodio. Está mi amasita linda. El 21 de septiembre del 2024 nos fuimos, mi mamá y yo, junto con un grupo de personas, a subir una montaña. Y esta montaña se llama La Malinche. Según la página del gobierno de México, es la quinta montaña más alta de México. ¡Ay, Diosito! Con razón, sí lo sentí, sí lo sentí. Es un volcán inactivo. Y lo interesante, bueno, a mi parecer, en lo que yo estuve ahí escalando, es que tiene muchísimos tipos de materiales. O sea, diferentes tipos de piso. O sea, desde abajo, como bosque en las faldas. Después, mientras más va subiendo, va cambiando. Arenoso, luego es súper rocoso y luego en la cima es como, pues, pura roca negra, volcánica. Entonces, está increíble. Es súper retador. Encontramos un montón de enseñanzas en esta subida. Le digo a mi mamá que para mí fue como un retiro espiritual. O sea, literal, es como que regresas diferente. No únicamente tienes retos físicos, sino retos de tu mente, tus emociones. Es otro rollo. Y algo que lo hace súper especial es que fue el 21 de septiembre y, al parecer, por lo que estoy viendo, ese fue el último día del verano aquí en México. Entonces, para mí fue una hazaña que marcó el fin de una etapa que las dos hemos estado viviendo. Entonces, para mí es un cierre de un ciclo. Y un gran cierre, o sea, de verdad, un cierre con broche. No manches, qué locura. Mi mamá y yo, pues, empezamos juntas la subida. Pero después nuestros caminos se separaron. Ambas traemos diferentes perspectivas de la misma situación. Y, pues, está muy bonito porque al final nos terminamos reencontrando. Fue súper emotivo. Yo me puse a llorar cuando la vi. O sea, es que de verdad fue para mí como... Mi mamá dice que no diga eso, que puede ser blasfemia. Pero es que no encuentro otra comparación. Que fue como si viera, no sé, a Dios y todo bajar. Y de que, no, es él. Yo sabía que iba a venir. Algo así. O sea, para mí fue como ver a un ídolo. No sé, algo rarísimo que fue ver llegar a mi mamá. O sea, ver, reencontrarnos. A ser en la montaña. Ah, y otra cosa que hace esto súper especial es que, bueno. Cuando yo estaba en la cima de la montaña. De repente me vino un déjà vu. Así que dije, no ma. Esto lo soñé. Esto lo soñé. O sea, desde que fue súper raro. Dije, sí, sí, sí. Se sentía así bien raro en el sueño. Estaba en un lugar súper extraño. Y ahora entiendo por qué ese lugar extraño es en las nubes. Sí, fue como, no sé. Ya estaba destinado en... No sé. Ahí es algo muy bonito eso. Y bueno, ahora sí, empezamos. Gracias por estar aquí. Que lo disfruten y ya. Que le gusta a Víctor encuerarse. Ya estoy grabando. Y a ver, tiene... Sí, lo van a escuchar. Es que en la subida de la montaña hay una tradición. Y es que dicen que según cualquiera que suba a la cima de la montaña tiene que encurarse. Pero, o sea, semi-encurarse. O sea, no es así de que eres nudo total. Es como, pues, quitarse la playera, ¿no? Y estaban de que no, todos los que van a ir a la cima se van a quitar la playera. Y sí, sí lo hicieron. Pero específicamente la persona que ayudó a mi mamá a subir. Él desde abajo. Ajá, es lo que iba a decir. El señor desde abajo se desnudo. Bueno, no desnudo. Se quitó la playera. Y luego me dio mucha ternura. Porque al final, en la comida del final, después de haber bajado la montaña. Dijo, no, quiero pedir una disculpa. Porque andaba encuerado desde que subí. Y, pues, a mí no se me hizo como irrespetuoso o así. Porque, pues, nada más se quitó la playera. O sea, no fue que anduviera ahí como exhibiéndose. Pero bueno. En esta ocasión vengo con mi mami. Y les venimos a hablar sobre nuestra gran, gran, gran aventura. Que fue subir una montaña. La montaña que se llama La Malinche. Que está aquí en México. Específicamente en el estado. En el estado de Tlaxcala. Pues, la verdad es que estuvo maravilloso. Para nosotras es una gran hazaña. Porque fue nuestra primera montaña. O sea, es que ni siquiera fue un cerro. No fue un monte. Es una montaña. O sea, subimos una montaña. Y es que literal somos seres humanos tan pequeños. Que es como, ¿cómo rayos vas a caminar tú todo eso? Pero si te pones a pensar. Que fueron cinco horas de subida. O seis. Y cinco de bajada o más. Porque la bajada estuvo bien cuatro. Cinco. No, si puedes hablar. Pues ya estás en el podcast. Hola, hola. Fueron aproximadamente cinco o seis horas. En mi caso. Ah, de subida. De ascenso. Ascenso. Y en el descenso, no sé. Digo. Más. Yo sentí que fueron más. ¿O no? Como cuatro o igual. Cuatro o cinco horas en el descenso. Bueno, ya. Así de manera formal abrimos el episodio. El nuevo episodio de este podcast. Y es muy especial porque está mi mamita. Ya. Ya creo que ya les había dicho. Ella ya había salido en un episodio antes. Y fue el de año nuevo, recuerdo. Pero hizo nada más como una aparición especial. Pero ahora sí va a ser esta aparición que está teniendo. Así como fantasma. Esta aparición. Es ya. O sea, ya es parte del episodio de mi mamá. Y nos va a hablar de su experiencia. Porque a pesar de que fuimos las dos juntas. Y yo le dije a mi mamá. Mamá. Quédate conmigo en todo el camino. ¿Qué? Sí. Efectivamente. Hola, hola. Diana me dijo que me fuera con ella. Que no nos separáramos. Que íbamos juntas y demás. Sin embargo, pues sí empezamos juntas. Pero. Terminamos separadas. Sí. Pues terminamos el camino recorriéndolo separadas. Por separado. Ajá. Pero este. Queríamos el mismo objetivo. Entonces empezamos juntas. Pero ya. En un momento dado. No sé en qué momento. Pero fue rápido. Yo sí me acuerdo. ¿Cómo en qué tiempo? Ah, mira. ¿Cómo en la hora? Ajá. Mira. Es que justo por eso traje a mi mamá. Porque quiero que ella platique su versión. Porque. O sea. Como tal. No subimos la montaña juntas. Nos separamos un buen rato. Y cada quien ahí tuvo su propio. La verdad es que yo sí lo veo como un retiro espiritual. O sea. Esa es una cosa. Que te transforma. O sea. Es un trabajo físico. Pero obviamente involucra todo. Porque el ser humano es una dimensión. Bueno. Tiene diferentes dimensiones. Entonces no nada más puedes hacer ese trabajo. Nada más involucrando a tu cuerpo. Es imposible. O sea. Para mí fue un retiro espiritual. Sí. Pero bueno. Entonces. A lo que iba es que mi mamá va a contar su historia. Y yo voy a contar la mía. Y vamos a unir nuestros puntos de vista. ¿No? No nada más fuimos solas. Fuimos con más personas. Y bueno. Para eso está aquí mi mami. Espero disfruten de este nuevo episodio. La introducción ya se hizo larguísima. Pero no importa. Esto sí es una story time. Así que no sé cuánto va a durar. Pero espero se queden. Y les guste. Creo que les vamos a platicar. Todo comenzó. Como bien dice mi mami. Como a las 8 de la mañana del sábado. ¿De qué fue? 21. Estando ya ahí. Al pie de la montaña. Sí. A las faldas. ¿No? Sí. Fuimos. Porque un amigo de mi mamá. Realiza estas expediciones. Como que con más frecuencia. ¿No? ¿Puedes platicarnos un poquito de? El queridísimo amigo Bertini. Perdón. Bertini. Sí. Él es de allá. Y él ha subido varias veces la montaña. Entonces pues él me invita. Y yo lo veo así como de... Es en serio. Y me dice sí. O sea vamos. Que no sé qué. Que... Y me anima. Y demás. Bueno obviamente iban más amigos de él. Pues ya le comenté a Diana. Y Diana se anima. Y bueno empezamos a planear. Bueno él obviamente el planeó las cosas. La salida y demás. Pero ya nosotras pues ya nos empezamos a involucrar más. Y demás. Es como nos íbamos a ir. La preparación que teníamos que llevar también. Porque pues estar en condición física. Y también tener la... Como se dice el equipo ¿no? Necesario para... Para seguridad de cada... De cada uno ¿no? Sí hecho. Sí. Todo comenzó incluso antes. O sea desde que nos dijeron. Porque sí yo también. No tenía como que mucha disciplina haciendo ejercicio. Y pues ya en como dos semanas hice ejercicio. Y ya con eso. La verdad. Y pues mal. Aunque se me funcionó. O sea sí llegué. Sí no pero tú también haces ejercicio. O sea no tampoco eres tan sedentaria. Pero bueno. Entonces ya fue... Todo empezó así. Y pues bueno ya. Lo que es a las faldas justamente de la montaña. Pues ya. Diana me dice a mí que... Que vayamos juntas. Que vamos a la montaña. Pero que vamos juntas. Sí es que a mí me dio miedo. Porque Bertín le dijo a mi mamá. O sea sí. Fuimos todos en una camioneta. Rentamos una camioneta. Y fuimos... Pero iba a haber... ¿Tres qué? Ah tres. Ajá. Según... Bueno. Se habían organizado con que iban a haber tres grupos. Solo como los principiantes. Avanzados y súper avanzados. ¿No? Los expertos. Y le dijo Bertín a mi mamá. Que ya... Él estaba seguro de que ella iba a estar en el... En el grupo de los ultra avanzados. Casi avanzados. ¿No? Y yo le dije a mi mamá. Nel. No mamá. Vamos a ir juntas. Porque no se vale. Yo vine contigo. Pero... Todo resultó ser diferente. Y es que ya... Yo sí me acuerdo en qué momento nos separamos. Pero bueno. Regresando con el... Con el... Con la historia. Porque cabe resaltar que todos los... O sea toda la montaña tiene... O sea no es un solo... Suelos. Ajá. No. Son diferentes tipos de suelos. Exactamente. Las faldas es bosque. Y luego mientras más vas subiendo. Más te vas aventurando con que la montaña está cambiando completamente. O sea aparecen paisajes. O sea aparecen lugares completamente diferentes en una sola montaña. O sea son... No sé si llamarlo microambientes. De verdad no sé. Pero son terrenos muy diferentes. Primero. Pero a pesar de que al inicio era bosque. ¿Tú cómo te empezaste a sentir en esa subida? O sea los 10 primeros minutos de subir. No bueno. Mi corazón. No más. Buscaba a lo que da. Sí. Ajá. Pero para esto a nosotros ya... Las personas que hacen la expedición o que suben. Siempre dicen que debes de pedir permiso. Tienes que pedir permiso a la montaña. Fuimos subiendo y pues sí efectivamente a los 10 minutos mi corazón. Yo sabía que se me iba a salir. No vaya a los 10 minutos. Sí fue súper rápido. Pero es que sí era completamente... Pues sí la subida. Sí es que o sea lo ves pero dices ay o sea es una subida X pero es que el cuerpo no lo siente como una subida X. O sea no es lo mismo estar en el gimnasio y que te pongan a subir con los aparatos de escaleras porque hay unos ¿no? En los que haces con los escalones. Exacto. Porque combinas el esfuerzo de no sé hacer como las zancadas pero con el cambio de altitud. Entonces ahí es donde se combina todo porque... Efectivamente. Sí o sea es que no es lo que esperas. O sea yo creo que para cualquier persona que ya haya hecho montañismo que seguramente por eso está escuchando este episodio sabe sabe ¿no? Pero digo nosotras como principiantes... Exactamente. La verdad la neta a mí en lo personal yo dije neta tan mal estoy que a los 10 minutos ya me estoy sintiendo mal o sea neta y luego y luego pensar que si a los 10 minutos así estaba como rayos iba a ser en todo el trayecto. Yo dije yo me voy a morir o sea yo creo que aquí me desmayo. Sí 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 yo igual o sea yo en realidad empecé a sentir pues de alguna manera hasta miedo ¿no? Y de decir en ese momento ¿saben qué? Ya. Aquí me quedo. ¿Sí lo pensé? A los 10 minutos lo pensé. Pero entonces iba nuestro buen amigo Víctor que ahí lo conocí. Ah Víctor el desnudo. ¿No es cierto? Muy lindo. Muy lindo. Y me observó o sea obviamente él ya tiene mucha más experiencia en todo esto. Y sí. ¿Y él cómo subía mamá? Ah. No marcó. Él como si nada. Como si estuviera caminando de aquí a la tienda. Sí 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 sí. Súper rápido sin agitarse y sin nada. Y siempre sonriendo. Ajá y cantando todo el tiempo cantando todo el tiempo sonriendo contando chistes y demás. Entonces él me observa y me dice tranquila respira acuérdate que la respiración conéctate y acuérdate que todo es mental y así. Sí nos dio una técnica. Entonces me quitó mi mochila. Me dijo que él me ayudaba a cargarla. No pero espérate. Es que quiero contar antes porque eso yo ya no lo supe. Eso yo en ese momento ya no estuve. Si quieres contamos la parte en la que todavía seguíamos juntas. Bueno pues si estábamos subiendo nos empezamos a agitar pero era algo que no nos dijimos. O sea nunca dijimos no manches ya me estoy sintiendo mal. O sea yo creo que nos dio tanta pena que no nos dijimos nada. Porque Fy o sea no es que además de todo éramos las últimas. O sea éramos nosotras dos. Ellos ya habían avanzado. El paso de ellos ya era más rápido. Ajá a los 10 minutos ya había un montón de diferencias. O sea éramos Víctor, su pareja y nosotras dos. Y él o sea él dijo que él se iba a quedar para los que se quedaran más rezagados. O sea él avisó. Los estaba cuidando. Ah él avisó van a haber rezagados pero no pensábamos que hubiéramos sido nosotras. Y además de todo nosotras nunca nos dijimos nada. O sea ya hasta después dijimos oye a los 10 minutos me cansé. Ay sí yo también. Sí. Pero la verdad es que sí o sea es como una sensación de que. Primero piensas que no puedes controlar a tu cuerpo. O sea que tu cuerpo ya está pum 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 el corazón ya está así de. Y tú como no puedo hacer nada para controlarlo. Entonces como que sí es como un reto como. O sea sí físico pero por eso es que involucra mucho como. Es que yo no diría mental sería como hasta. O sea si te da vergüenza tienes que superarla y hablarte bonito y decir. A ver es tu primera vez. O sea. Tratarte con cariño. Exacto. Exacto. Ajá entonces yo creo que incluso involucra ahí un poquito de amor propio. Un poquito de autoestima. O sea no nada más puro mental. O sea es el hecho de que tú te apapaches. O sea pero es apapacharte mientras estás cambiando de altitud. Mientras tu corazón está tos tos tos. Mientras ya viste que todos se aceleraron. Mientras ya viste que hay un montón de diferencias. Sí. Y que ya eres el último. Y aún así te tienes que decir. No pasa nada mi niño. No pasa nada. Estás bien. Efectivamente. Ya y yo también yo. Yo yo dije yo ya no voy a poder. Aquí me quedo inclusive hasta volteé y dije ¿Dónde me voy a sentar? Entonces este pero pues. Ya preparando tu huequito. Ajá. Sin embargo pues seguimos caminando. Y yo hace pocos días una de mis amigas se fue a Colombia. Y fue a Cerro Tusa. Entonces ella me dice a mí efectivamente lo mismo. Que debemos de pedir permiso en el lugar donde estemos. A la tierra Pachamama. A madre tierra. Y ella me dijo o sea conecta tu corazón. Conecta tu corazón con la mamá ¿No? Y ella me dice eso. O sea que yo le hable como una mamá. Me dice no necesitas hacer grandes este. ¿Cómo me dijo? Rituales o algo así ¿No? Sí o hacer una ceremonia especial. No simplemente conéctate con su corazón y habla con ella. Y dile mamá aquí estoy. Y hasta me dijo es como cuando tú vas a hablar con tu mamá. ¿A poco haces así ceremonialmente? Simplemente te acercas a ella y hablas con ella con amor. Entonces conecta tu corazón con ella. Con la montaña. Entonces yo estaba pensando eso desde el inicio. Dije no pensé que esto fuera a ser tan rápido. O sea pensé que esto yo lo iba a pensar ahí arriba. Estando en la cumbre. O sea que necesitaras como fuerzas. O sea pensaste que iba a ser más tardado. Tengo que poner fuerzas. Exactamente. Pero fue como desde el inicio. Entonces ya para esto pues íbamos juntas ya más adelantito. Pues ya yo cuando empecé a verte a ti que te alejabas. Y yo así de ¿Cómo crees? Y me dice Víctor voltea a verte. Y Víctor te dijo agarraste tu paso. Síguele. Síguele. No te detengas. No te detengas. Síguele. Síguele. Y él volteó y ya fue cuando a mí me ayudó con la mochila. Pues sí. Pues sí. Y antes de eso me acuerdo que yo no sabía que los estaba rebasando. O sea porque es que aquí es el momento como más intenso. Creo que es de los momentos decisivos. O sea de verdad que yo creo que la montaña es una metáfora de la vida. O sea y lo que estamos compartiendo ahora estos momentos como de crisis. De seguir adelante. De verdad que lo puedes aplicar a cualquier cosa. O sea yo creo que por eso es súper importante como compartirlo. Porque hay personas que se sienten solas en sus procesos de crisis. Y que dicen como no es que yo soy un menso. Y se sienten mal con ellos mismos. Y dicen es que yo soy el único que no puede. O yo soy el único que está batallando en este preciso momento de mi vida. Y como fue en la montaña. O sea mi mamá y yo estábamos batallando pero no nos dijimos. Yo creo que fue por vergüenza interna. Pero bueno. Aclarando eso de que me gustaría que ustedes tomaran como toda la anécdota. Como algo metafórico y que lo apliquen a su vida. De los momentos más clímax en nuestra vida. Y en este caso en la montaña. Es el decidir enfocarte. Porque Víctor nos dijo algo súper importante. Que era la respiración. Era la técnica. Y nos dijo es que. Nos dijo que teníamos que respirar lento. O sea aunque el corazón estuviera. Era. O sea tú decirle al cuerpo. A ver mi niño no. Yo mando. Entonces respirar así lento. Inspirar. Y exhalar lento. Entonces. Llega un punto en el que. O sea si vas acompañado. Pero como. Es tu punto. Como de. Tu punto pasaje. O sea tu punto como. Portal. Por así decirlo. O sea como que pasas. De ser. De pensar que no puedes. A decir. A ver. ¿Cómo lo explico? Es que es un portal. O sea el simple hecho de. Concentrarte. No te estás dando cuenta. Que estás cruzando un portal. Porque estás concentrado. En seguir adelante. Pero eso es lo que logras. Y yo creo que. En cualquiera de la vida. Es así. O sea si tú dices. A ver. Ahorita estoy teniendo. Como que no sé. Una mala racha económica. Y te enfocas en. No a ver. A ver. Si puedo. Si puedo. Si puedo. Te enfocas. Te enfocas. Te enfocas. Y cuando menos ya ves. Ya lo pasaste. Entonces es un. Es un momento como. Incisivo. Ajá. Y como iniciático. Si lo quieres ver así. Es como. Que a ver. Es como. Si. Es como. Me imagino. Como una película. En la que hay un portal. Y tú estás de que. Lo paso. No lo paso. Lo paso. No lo paso. Ya cuando ves. Ya lo pasaste. Y ya volteas para atrás. Y dices. Ay ya lo pasé. Y nada más tenía que concentrarme. Entonces. Así fue como los rebase. Pero yo no me había dado cuenta. Que los había rebasado. Yo estaba así de que. Ok. Víctor nos dijo que la respiración. Y yo como. Yo te veía a ti. Yo te veía como. Como. No molesta. Sino. Incómoda. Incómoda. Yo te veía a ti. Incómoda. Y yo decía. Como. A ver. ¿Cómo le hago? ¿Qué te digo? Y sí me acercaba a decirte. Como. No. Oye. Pues mira. Intenta hacer esto. Quítate la chamarra. Y yo te veía como sofocada. Pero ya llegó el momento. En el que dije. Pues ya está Víctor aquí cuidándola. O sea. Yo me tengo que concentrar en lo mío. Porque. Ni yo puedo respirar. O sea. Entonces. Fue ahí cuando me concentré. Y dije. Va. Pues me concentro. Respiración. Respiración. Y te lo juro mamá. Cuando escuchó que Víctor me gritó. Y yo dije. No mamá. Si es cierto. Ya voy adelantada. Sí. Me dijo. No. Tú sigue tu paso. Y yo. Ah. Pues como que mi paso ya volteó. Ya nos veo bien lejos. Sí. Ahí. Ahí. Ahí fue cuando nos separamos. Cuando yo me empecé a concentrar mucho en mi paso. Y bueno. Ya. Me gustaría que ya. Tú nos contaras. Tu parte. Mira. Mis preguntas son estas. Sí. ¿En qué momento? O sea. Tú te sentías súper mal. Tú. Tú. Empezaste la montaña diciendo. Yo me quedo aquí. Pero me gustaría que nos contaras. ¿Cuál fue tu momento? O cuáles fueron los momentos. Porque seguramente fueron varios. Que te hicieron decir. No. Yo sigo. Y. ¿Cómo fue que viviste tu proceso? Pues. Cuéntanos. Bueno. Ya en ese momento. Que. Que me quita la mochila. Y camina. Acelero un poquito más mi paso. Pero pues. Íbamos con su pareja. Y ella llevaba bastones. Ah. Sí. Llevaba dos. Ajá. Entonces. Nosotras no llevábamos nada. Entonces ella iba más lento. Ella todavía iba más lento que yo. Entonces yo como que me sentía en mi confort. Así de. Ah. Pues yo voy con ella. Yo dije yo voy con ella. Y pues vámonos ¿no? A caminar. Y nos deteníamos. Y así. Entonces este. Avanzamos ¿no? Sí. Avanzamos un tramito a lo que es. Donde cambia lo que es este. Que termina el terreno. Ajá. El bosque. El bosque. El bosque. Ahí termina donde está el arbolito. Sí. Entonces. Ella. Desde antes. Ella. 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 Dijo que ella no iba a ser cumbre. O sea. Cumbre significa llegar hasta arriba ¿no? Entonces. Sí. Dijo yo no voy a ser cumbre. Me dice así. Entonces yo. ¿Te lo dijo a ti? ¿Me lo dijo? ¿O no lo dijo en general? No. A mí me lo dijo. Me dijo no voy. Yo no voy a ser cumbre. Y yo me quedé así. Le digo ¿cómo? Dice no. No voy a ser cumbre. Dice yo. Este. Estoy un poquito mal. Este. Físicamente. No me siento al cien. La vez anterior que vine. Como que estaba en sus días ¿no? Ajá. La. La. La vez anterior que vine. Sí. Sé cumbre. Pero esta vez no. Y yo. Ah. Ok. ¿No? Y yo seguí caminando. Y seguía como que a mi pasito. Y así. Ella dijo que no iba a ser cumbre. Entonces yo en mi mente dije. Bueno. Pues entonces ella no va a subir. Entonces. Y si. Y si me quedo con ella. Y si. Y si me quedo con ella. Entonces. Entonces ya seguí caminando. Pero para esto pues obviamente como Víctor ya me veía. Pues me decía que comiera chocolate. Me decía que tomara agüita. Sorbos pequeños. Me decía respirar. Este. Quisiera respiración. Nos deteníamos así como en ciertos puntos para retomar este. Decía él que para. ¿Cómo decía? Que equilibrar ¿no? ¿Cómo? Ah sí. Es que ya me acuerdo que él dijo. Tenía una palabra. No me acuerdo específicamente de la palabra. Pero sí. Como otra técnica que nos dieron. Era que o sea. Sí. Nos estábamos agitando mucho del corazón. Y la respiración obviamente. Pero él sugería como detenernos. Pero máximo tres segundos. Dos decía. Casi. Ajá. Ajá. Dos segundos. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Tres veces. Y sigues. Exacto. Ajá. Entonces. Pues arriba me explicaron. Que eso era para que no. O sea. Tu corazón. Bueno. Todo tu cuerpo ya había agarrado como cierto ritmo en la subida ¿no? Entonces. Si tú te parabas más tiempo como del debido. Como que todo ese ritmo que ya traes desacelera. Y entonces cuando quieras retomar el paso nuevamente. Como que a tu cuerpo es como de. Ay. Otra vez. Prender motores. Sí. Entonces. Bueno. Él decía eso. Entonces ya ella cuando me dice eso que no iba a ser cumbre. Pues yo me quedé así. Dije. Pues eso ¿no? Y si me quedo con ella. Entonces ya. Pero sin embargo seguimos caminando. Entonces ya más adelante. Pues Víctor sigue cantando. Sigue contando anécdotas y demás. Y un risueño todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo estuvo muy contento. Muy risueño. Y ya es. Más adelante. Ella otra vez. Su pareja me vuelve a decir. No pues ¿sabes qué? Ahorita que. Cuando lleguemos al arbolito. Yo ahí me voy a esperar. Entonces ya le dije a Víctor. Y él va a alcanzar a Bertín. O sea nada más él me va a dejar ahí. Y entonces él. Hasta corriendo. Se va a subir. Y lo va a alcanzar. O sea como que te quiso decir que te ibas a quedar sola. Así me dijo. Ay no manches. Entonces yo me quedé así. Dije. Oh. Entonces dije. Ya no voy a subir. Por si. O sea si en un momento dado yo tenía la posibilidad de subir. Y ella ya me está diciendo eso. Pues como le digo a Víctor que me acompañe. ¿No? Cuando él quiere subir y quiere subir corriendo. Obviamente yo no voy a subir a su paso. Sí. Entonces este dije. Ay y por qué me lo dice también lo pensé ¿no? Entonces así como. Es como muy metafórico todo ¿no? Sí. Como cuando dicen que te tientas. Así es. Que el diablo. Bueno. Aquí no vamos. No, 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 no. Pero a ver. Aclarar. Mira. Es que siento que muchos momentos como espirituales o de la como. Es que en religiosos no me gusta tanto. Porque como que siento que ahí no lo saben traducir. Pero es tipo cuando te dicen. No, es que se te acerca como. Como. Sí, como. Te comías el diablo. Y te habla y te tienta ¿no? Pero pues esto pasa muchas veces. Pero lo tuyo fue muy metafórico. O sea, literalmente lo dijeron al oído. De que yo no voy a ser hombre. Y tu mente de que. Y entonces pues ya yo seguí caminando. Y pues ella se quedaba todavía más atrás. Porque pues iba con sus bastones ¿no? Y se apoyaba y demás. Pero se tardaba. Entonces ya llegaban momentos en los que yo estaba solas con Víctor. Caminando obviamente. Y ya yo le dije eso. Le dije. Víctor. Entonces tú quieres subir. Tú si vas a ir a hacer cumbre. Vas a alcanzar a Bertín. Le digo. Este. Me acaba de decir tu pareja. Entonces que tú te vas a ir corriendo. Y la vas a ir a alcanzar. Y me dice. Ajá. Y digo. Y ella dice que no va a hacer cumbre. Dice. Mira ella ya lo decidió. Ella ya decidió que no va a hacer cumbre. Pero. ¿Tú qué quieres? Él así me lo dijo. ¿Tú qué quieres? Y yo. Este. Pues es que yo sí quiero. Y me dijo. Sí. Le digo. Sí. Yo sí quiero. O sea. Una parte de mí me decía. Sí. 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 Sube. Y otra parte decía. Ay. Quédate. Quédate. Entonces. Este. Pero en ese momento yo dije. Bueno. Cuando yo le dije a él que yo sí quería. Y me dijo. Con eso tienes. Tú lo quieres. Ella desde un principio dijo que no. Entonces. Tú lo quieres. Pues vamos. No más. Yo voy a irme contigo. Y nos vamos a ir a tu paso. Tú no te preocupes por mí. Que si yo quiero llegar antes. No. Yo estoy a lo que tú me digas. Así me dijo él. Entonces yo dije. Ay. Qué buena onda. Y. Y ya. Entonces. Ya. Cuando. Cuando ya llegamos al arbolito. Todavía. Ella me dice. Me vuelve a decir. O sea. Es que mira. No. Aquí. Esto que tú ves aquí. Esa no es la cumbre. O sea. Todavía vas a pasar todo eso. Ay. O sea. Como que te llenó más de. Ay. Ajá. Me dijo. Eso todavía tú vas a pasar todo eso. No es lo que estás viendo. Y yo. Entonces ahí lo volví a dudar. Y ella ya se estaba acomodando en el arbolito. Se estaba acomodando ahí sentándose y todo. Y yo entonces me quedo así todavía dudo. Y digo. Caray. Es que yo. Una parte de mí sí quiere. Porque yo veía hacia arriba y yo decía. Ellos ya subieron. Porque yo no los vi. Ya no los vi. A ustedes. Y yo dije. Ellos ya subieron. A ver. Me voy a quedar. Como cuánto tiempo fue eso. O sea. De cuánto tiempo estamos hablando. Como de una hora. Dos horas. Tres horas. Más o menos. En cuanto ella me empezó a decir. Pues yo creo que pasaron. Todavía que yo iba caminando. Como dos horas. O sea. Desde que nos separamos. Hasta ese momento. Cuánto tiempo llevabas tú caminando. Dudando si seguir o no. Ay. Sí. Yo creo que como. Pues sí. Como hora y media. Dos horas. Es que. Date cuenta. O sea. Estamos hablando como de cosas así. En la platica suena como de minutos. No. Pero imagínate estar una hora y media dudando si sí sigues o no. Y todavía sabiendo que te faltan como otras cinco horas. Yo no sabía ya cuánto todavía. ¿Cuánto faltaba? Nadie sabía. Pero te imaginabas por el trámite que llevabas. Entonces ya cuando ya se está acomodando ahí en el arbolito porque dice que no va a ser cumbre. Y que todavía me dice todavía todo lo que faltaba. Yo este. Veo. Y yo digo es que yo quiero, quiero eso, mi corazón quiere hacerlo. Yo me voy a quedar. Ellos ya no están, ya subieron. Oh. Yo me voy a quedar aquí. Y entonces, ¿qué voy a sentir cuando ellos regresen? Y que yo digo, ¿y yo no lo intenté? ¿Ya no subí? ¿Cómo me voy a sentir con eso? ¿Y mi niña? Dije, ella está allá arriba, ella ya subió. Entonces dije, no. Sí, yo sí quiero. Sí quiero, Víctor. Y me dijo, adelante. Deja tu mochila. Solamente nos vamos a llevar la mía. Tráete agüita. Y este. Y vámonos. A darle. A darle. Porque yo. ¿Quieres subir? Él va. Le dije, sí. Porque yo también. Entonces, vámonos. Así. Sin embargo, ya. O sea, eso no fue todo. Porque ya como íbamos como a la mitad. Todavía. No. Menos de la mitad. Menos. Otra vez mi corazón. Porque el corazón era pum, pum, pum. Y otra vez se calmó. Y otra vez pum. Sí. Entonces, en ese momento. Como que yo dije. ¿Qué dije? ¿Qué? ¿A poco yo dije eso hace rato? Yo hablé. ¿Yo dije eso? ¿Es en serio? Entonces, volteo y dije. O sea. Ya se veía impresionante. O sea, ya. Mantente con tu palabra. Con lo que habías dicho. Y dije, ¿no? Y lo dije. En mi mente. Dije. Tú lo dijiste. Exacto. Me dije a mí misma. Tú lo dijiste. Ajá. Entonces, empecé a caminar. Ajá. Y a caminar. Y obviamente, Víctor cantando. Platicándome anécdotas. Y así. Ajá. Y entonces, yo conforme iba subiendo, ya iba en el ascenso, pues ya, en las rocas y eso. Yo pensaba en ti y pensaba en Bertín y en ustedes, ¿no? En el grupo. En el grupo, pero principalmente en ti y en Bertín. Porque dije, ellos ya pisaron esto. O sea, lo que yo voy subiendo, ellos ya lo recorrieron, ya lo pisaron. Y entonces, fue como que efectivamente fue algo muy bonito y sí, te conectas contigo misma. Porque en ese momento, yo observo todo el paisaje y veo hacia atrás y me veo sola. O sea, ni siquiera habían otros grupos. No. ¿Por qué? O sea, bueno, obvio. Habían dispersos. O sea, no. Pero no eran de tu gente. No, no, no. Desconocidos. Desconocidos. Pero independientemente que iba Víctor, ahí yo me di cuenta que... ¿Cómo se sentirá morirse? Ay, mamá, ¿por qué? Yo dije, ¿cómo se sentirá morirse? Es esto. Estás solo. Ay, mamá. Estás solo. Un momento dado, tú te volteas. Pisas mal. Ah, o sea, morirse. Pese ahí en la montaña. Sí. Ah, yo pensé que... O así, en general, hija. Ay, mamá. Estamos solos. Porque venimos solos. Ay, sí. Entonces llega el momento en el que dices, estás aquí solo. Dije, ¿y si yo me muero aquí? ¿Y si lo pensé? Ay, mamá, no manches. Yo venía por una historia motivacional. No, pero en ese momento yo dije eso, hija. Ay, mamá. Y dije, ¿y si es así? ¿Qué masa? Estoy haciendo lo que a mí me gusta. Ay, ay, ay. Mamá. Es mi vida. La estoy viviendo como yo he querido. Ay, Dios. Y obviamente doy gracias y di gracias en ese momento. Me conectaba, cada vez que yo tocaba una piedra, me conectaba a Madre Tierra y le daba las gracias. Y siempre le daba las gracias y yo le decía, ¿escuchas mi corazón? Le decía, está contigo. Le hablabas a la Madre Tierra. Yo le hablaba a la Madre Tierra. Y entonces en una roca encontré agüita, ¿no? Acumulada. Entonces era un charquito y yo la tomé con mis manos, agradecí, me puse agüita en mi nuca, agradecí y pedí protección y pedí que todo saliera bien. Bien, obviamente yo no me quería morir, pero estaba viviendo algo tan bonito y en ese momento también, pues obvio, siempre me acordaba de ti. Ok, bueno, un momentito para que mi mami descanse porque todavía le queda mucho para hablar. Y me gustaría resaltar esto que acabo de ver. Y es que, como les digo, metáfora de la vida. La montaña fue el retiro espiritual. Entonces, tengo unas anotaciones sobre su historia que me gustaría ver, como análisis que yo estoy viendo. Y es que, o sea, cabe aclarar para quien sea que esté escuchando este episodio, porque tal vez lo lleguen a escuchar personas del grupo, porque si es que lo llegamos a compartir. Cuando yo dije la metáfora esta de que de la tentación te habla, o sea, hay como teorías espirituales, porque mi canal habla mucho de espiritualidad, así que es lo que voy a meter. Hay teorías en las que se sabe que como que hay personas que vienen a representar un actor en nuestra vida. Son estos como contratos de que, a ver, antes de bajar, antes de entrar en acción, antes de ir al escenario, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Quién vas a ser tú? Y yo creo que algo así pasó contigo y esta persona, que cumplió como una función en tu camino. Cumplió la función como de tentarte. Y al final, no es como que sea tal cual como dice la religión, quiero súper aclararlo, es algo más metafórico. No es que venga literalmente el diablo o la serpiente a hablarte y a tentarte, no es que a Adán y Eva y esas cosas, no. Me refiero más a algo simbólico, que en este caso fue algo súper directo, fue súper obvio tu metáfora, o sea, de que tal cual te dijeron al oído, Oye, ¿y si te quedas? ¿No? O sea, pero en otros aspectos, la tentación se puede ver en diferentes formas, no sé, de que vivir en una familia que es súper conformista, que se la pasas, no sé, viendo la tele todo el tiempo y tú te quieres superar, pero el simple hecho de verlos, que ellos están viendo la tele todo el tiempo, y dices, ah, es más cómodo, me quedo aquí con ellos. Pero pasa y pasa y pasa el tiempo y ves que no estás logrando nada de tu vida. ¿Por qué? Porque no te quisiste diferenciar del resto. Y es lo que anoté también aquí. En ese momento fue tu momento de tentación, pero lo superaste. Y es cómo todos nos superamos, cómo diferenciándonos del resto. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, porque al final ella tenía sus motivos para quedarse, o sea, la neta quién sabe si ella había hecho montañismo anteriormente. Imagínate, ¿no? Que ella había subido 10 montañas, suponiendo, y dijo, ay, ¿qué más da si esta no la subo? Porque me duele mi panza, ¿no? Simplemente cada quien tiene caminos diferentes, y tal cual ahí se demostró súper obvio. Cada quien tiene caminos diferentes. Entonces, ahí es. Cuando uno decide separarse del resto, cuando cruza el portal, cuando pasa la prueba y te diferencias del resto. En este caso fue una persona, ¿no? Pero en otros, es su familia, o su pareja, o su, no sé, sus amigos, que ya se dio cuenta que sus amigos están, no sé, en malos pasos. Y ellos, alguna vocecita adentro, como a ti te pasó. Es que, como dices, hay dos voces. La voz como del quiero y el del de, ay, mejor no. Pero uno decide a qué le da más fuerza, y en qué se enfoca más. Porque al final es tu mente, o sea, es al final la mente como obedeciendo al corazón, a mi parecer. Como de corazón, no, yo sí quiero vivir esto. Es que qué chido, mira, mira, quiero, yo quiero. Yo decía eso, yo digo, es que sí quiero. Y la mente, más bien, la conciencia eligió esa voz. Y como la conciencia eligió esa voz, ya todo el cuerpo reacciona, obedece, el cuerpo obedece. Y por eso es una maravilla el cuerpo. Ah, y luego, mantener la palabra. O sea, uno, en un inicio, cuando va a iniciar un proyecto, es como de, ah, sí, toda la fuerza. Si lo hago, armas, planes, o le dices algo a alguien, qué van a hacer. O sea, lo tienes todo en un inicio, ¿no? Porque lo estás imaginando, está en tu campo mental. Pero, ah, llevarlo al campo material es otra cosa. Ah, sí, claro. Es otra cosa. Pero de eso se trata la vida, o sea, ¿es qué es eso? Sí, porque en ese momento yo dije, es que sí quiero. Yo sí quiero, o sea, era mi anhelo, mi deseo. Pero ya una vez que me vi otra vez ahí. Las mismas dificultades. Y dije, caray, ¿qué dije? Y me llama, estaba retractando, pero dije, ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo retractarme, ya estoy aquí, y ahora sigo. Sí, guau, guau. Y luego, eso sí me sorprendió de ti, mamá. No pensé que lo hubieras pensado. Y si me muero aquí, no manches. A lo que voy es que, para mí entonces eso fue una muerte metafórica. Yo creo que literal una parte de ti se murió. Y como te dije hace ratito, de que yo siento que la montaña fue un cierre, un cierre, un ejercicio corpóreo de cerrar una temporada de nuestra vida. Pues mira, esto me lo confirma. Es que es bien curioso, ¿no? Cómo tenemos diferentes voces los seres humanos. El corazón, la mente. Pero hay otra voz como que está más profunda, ¿no? Que a veces como que nos da mensajes así. ¡Fum! Que lleguen. Pero es que a veces son mensajes que llegan de la nada. O sea, ni siquiera los elaboras tú. Es como si canalizaras. Que estás así, de la nada caminando. Y ¡Fum! De repente te viene un pensamiento. Y dices, ¡ah, caray, ¿de dónde vino esto? Siento que ese fue tu pensamiento. Que tuviste que de la nada te llegó. O sea, no lo elaboraste, ¿no? No vino algo que te dijera, ¡ay, voy a empezar a pensar en esto! Fue de ¡tras! ¡Órale! ¿Y sabes por qué creo que se da más fácil? Porque estamos en estado meditativo. Porque no estamos escuchando música. Llega un momento en el que no estamos hablando con nadie en la montaña. Y te llegan ¡tras! ¡tras! Como descargas de información. Entonces yo creo que una parte de ti, sí se murió. Y esa parte que se murió, o tu conciencia observando esa parte que se estaba muriendo, como que te avisó. Y te avisó en forma de... ¿Y si me muriera aquí? Fue como si te quitaras tal cual tu mochila, ¿no? O sea, de que un peso... Esa carga. Exacto. Te quitas una parte de ti que ya no te sirve. No te sirve para subir. Entonces dices, ya, ¿sabes qué? ¡Órale! ¡Muérase! Pero fue una parte de ti. Fue una muerte metafórica para mí. Así es. Pero bueno. Este, si quieres. Puedes continuar con tu parte. ¿En dónde nos quedamos? Ahorita esto lo estoy editando, así que cuando tú me digas que... Esto no lo voy a poner, obviamente. Lo que estoy diciendo ahorita. Pero ¿en qué nos quedamos? Ah, ok. Va. Sigue. Ya lo he dicho. Sí, pero si quieres podemos retomar desde ahí. Ya yo cuando edite, lo que se repita lo corto. Y pues sí, entonces yo veo el agüita que se juntó en esa roca, la tomo, agradezco a madre tierra, me pongo el agüita en mi nuca y pido protección. Y digo, bueno, ya estoy aquí, entonces tengo que continuar. Y entonces otra vez vuelvo y vuelvo, vuelvo, vuelvo. Y en ese momento se me representó, me vinieron recuerdos muy significativos de mi infancia. Ah, sí, es en lo que te quedaste. De mi infancia porque hace tiempo cuando tus abuelitos estaban construyendo su casa, pues dejaban piedras grandes. Piedras, piedras muy grandes para la construcción. Entonces llegaba el camión y así tal cual las dejaba caer, ¿no? Y las piedras se quedaban acomodadas como ellas querían, ¿no? O sea, obviamente. Entonces yo de niña jugaba mucho en esas piedras. Así que a mí me encantaba que llegaran esos camiones a dejar todas esas rocas grandes, esa piedra, para la construcción. Y entonces lo que yo hacía era escubirlas. ¡Ay, qué padre! Yo las subía, para mí era mi mundo, porque yo ahí pensaba que era una casa, que subía las escaleras. O sea, era mi imaginación así de, ay, aquí está el teléfono. Si subo más arriba va a estar mi recámara. O cuando bajaba, según, ay, espérenme, y bajaba las rocas. ¡Ay, qué bonita! Entonces, cuando yo estaba escalando esa parte de las rocas, a la montaña, se me vinieron todos esos recuerdos. ¡Qué padre! Y hasta dije, esto no es tan difícil. Es como si estuvieras jugando en las rocas. Te lo dijiste a ti misma. Así de, no, pues no pasa nada. Ya lo hiciste en tu infancia. O sea, es como volverlo a vivir, pero ahora de una manera más seria, ¿no? Sí. Y así. Y entonces retomé y retomé. ¡Qué padre! Y Víctor me hablaba y me hablaba. Oye, pero Víctor, ¿cuánto no es? Él decía que se va todos los fines de semana a practicar a una montaña. Por eso él estaba como si nada, cantando, platicando. Es que si ustedes hubieran visto eso, nosotros estábamos jadeando y él, ay, platicando. Así de que vayan a platicar con nosotras. Pero es que sí, ya tiene mucha experiencia. Y qué bueno que te tocó a alguien que tenía tanta experiencia apoyándote. Ah, sí. Yo le voy a estar agradecida eternamente. No, sí, que fue muy, es muy linda persona. Y pues ya, entonces seguí y seguí y seguí. Y seguí y ya, finalmente, cuando ya estábamos ya casi en la cumbre, que yo no sabía que ya estaba. Y, pero bueno, ya cuando estábamos más, eh, por, eh, Víctor me decía, ya estamos a punto de llegar, el vallar. Pero luego a veces jugaba con mi mente, también jugaba conmigo y me decía, ya en tres días llegamos. Tú síguele, en tres días llegamos. Y así. Y entonces ya llegó el momento en el que ya yo dije, Dios, o sea. Pasando esto, ya llegamos. Estábamos como a 15 minutos. Él te dijo eso. Víctor me dijo, ya, estamos a 15 minutos, ándale, ya estamos, ya, 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 pasamos esto y ya está planito, mira, y llegamos. Y yo no le creí. Y tú, mamá, ¿cómo estás planito? Y yo caminaba y caminaba y yo le dije, no juegues conmigo. Y me dijo, en verdad, el vallar, vamos a llegar, ándale, ándale. No te rindas, aquí no te debes de rendir, ya estábamos, ya estábamos y así. Entonces, él avanza un poquito más que yo y entonces yo le digo, espérame. Me dijo, claro, sabes que sí te espero. Y entonces yo lo vi como muy entusiasmado. Y por un momento dije, ¿en serio? Sí, ya llegamos, porque no lo creí. Y entonces le dije, espérame. Y me dijo, sí, ¿sabes que sí te espero? Le digo, es que espérame, quiero ver lo mismo que ven tus ojos. Ah, o sea, llegar al mismo tiempo que tú. Sí. Ok. Y entonces me extiende la mano, doy un paso grande. Entonces ya estoy junto a él y me dijo, ¿qué te dije yo? Es en serio, ya llegamos. Y pues me dio mucho sentimiento. Oh, ya me dio sentimiento otra vez. Ya voy a llorar otra vez, qué bonito. Me dio mucho sentimiento para esto. Yo todavía no te veía. Y yo le dije, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? Y me dijo, están acá arriba. Le dije, es que a lo mejor ya bajaron. Yo decía eso en todo el momento. Yo decía, es que yo ya no los voy a ver, Víctor. Es que ya bajaron. Dijo, no bajaron porque tienen que bajar por este mismo lugar. Entonces, cuando ya subimos, pues me dio mucho sentimiento. Y ya le dije, le agradecí. Fue antes de llegar con ustedes todavía. Todavía me faltaban, yo creo, como unos cinco minutos para llegar con ustedes. Por mucho diez. Y ya le dije a él que tenía ganas de llorar. Y ya él me dijo, ay, pues llora. Y entonces ya lo abracé. Y ya le di las gracias. Y le dije que, este, que pues yo estaba ahí. Le dije, ¿sabes por quién estoy aquí, Víctor? Y me dijo, dime. Le dije, primeramente, estoy aquí por Dios. Porque él así lo permitió. Y ¿sabes qué? Estoy aquí por esa niña que está allá. ¿Dónde está? No sé, no la veo. Pero yo estoy aquí por ella. Por ella, Víctor. Y me dijo, yo lo sé. Yo lo sé, que es así. Y me abrazó y, bueno, recordé a mi amigo que recién falleció. Y pues fue muy emotivo. Platicamos ahí un ratito. Me tranquilicé. Y ya seguí. Seguí con ustedes. Ya me dijo, allá están, mira, allá están. Y ya te vi a ti sentadita. Ya, este. Sí, comiéndome mi torta. Yo no, ¿qué estabas haciendo? Yo te vi sentadita. Y ya fue cuando los vi a todos. Y ya dije, voltearon a verme con una cara de sorpresa. Porque, pues, fui la última en subir. Pero subiste. Entonces, voltean todos a verme. Y ya, Víctor, como es así el... Efusivo. Muy efusivo. Les dijo, oye, gama, subió, terminó. Hagan una valla. Y ya empezaron a hacer una valla. Y pues ya caminé medio de ellos, así dando palmaditas a todos. Sí, y que se organizaron. Y una de ellas me dio un chocolate. Me dijo, cómelo. Y dije, gracias. Y ya, pam, 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 pam. Y hasta que mi niña también se acercó junto a mí, pues nos abrazamos. Nos abrazamos y fue muy emotivo, hija. Ay, sí. El verte y el saber que, pues, sí te alcancé. Ay, babá. Y, pues, bueno, Bertín también. Estaba muy contento. Me abrazó. Me felicitó. Y, bueno, y ya. Tomamos las fotos del recuerdo. Y ahí fue, todavía me faltaba un poquito más para subir a... Sí, a la cima, cima. Cumbre, como le llaman. Y ya, ustedes ya ahí, este, pues, fue muy emotivo todo, muy bonito. Y ya, nada más me dijeron a mí, termina, termina. Ya estás ahí. Sí. Y ya, Víctor, me acompañó. Terminamos ya. Y ahí, las fotosas. Las fotos con la bandera de México. Mamá, qué maravilla. No hay imposibles y, este, felicidades. Y ya, fue cuando nos tomamos nuestras fotitos y todo. Y tomando en cuenta que es la primera vez que subimos una montaña. O sea, yo creo que eso lo hace más magnífico. Dicen que esa montaña, bueno, por lo que me dijo mi amigo, que es la... ¿Qué? Ay, no estoy. No, mejor no digo nada. Pero sí es de las montañas más altas de México. Entonces, imagínate. O sea, verlas, primera vez subiendo una montaña y habiéndolo logrado. Habiendo llegado hasta arriba. O sea, pues luego la bajada estuvo más fea, ¿verdad? Pero hicimos. Pues ya, una vez estuvimos ahí, lo disfrutamos, ¿no? Bueno, se disfrutó muchísimo. La vista es impresionante. Muy, muy, muy emocionante. Muy gratificante. Y bueno, la verdad es una experiencia muy, muy, muy hermosa. Pero bueno, ya ahí ya viene ahora. Si la otra parte, que es este, ya subiste, pues ahora como bajas. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es otra historia. Y digo, gracias a Dios, estamos bien y bajamos. Bajamos, obviamente, también cuidándonos, cuidando la seguridad. Y bajamos bien. Bajamos bien. Sí, de hecho. Aún con otro tipo de reto, porque pues también fue. Porque pues no bajamos volando, ¿verdad? Ni tampoco fue un helicóptero por nosotros. Entonces, pero bueno, todo bien. Gracias a Dios. Yo creo que igual la bajada fue, fue como hay más parte de, pues ya te cansaste, pero no tienes de otra. O sea, ya tu cuerpo se murió, pero no tienes de otra. O sea, no, ahí yo creo que el reto fue más cañón. Tienes que sacar fuerzas o finalmente el cuerpo también, de verdad, que es tan, 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 tan maravilloso. Que dices, bueno, a lo mejor ya no te, ya las piernas ya no te responden, pero sabes que lo tienes que hacer. Bueno, también con los ciertos cuidados. Ah, claro, con la seguridad. También no vas a llevarte al límite nada más por bajar, ¿no? Si puedes, que ya no puedes, o sea, si literal ya no, no puedes, ya te desgarraste las piernas, ya no. Pero sí, siempre con sus precauciones. Con precauciones y afortunadamente, pues no, libres de lesiones, ¿no? Sí, y pues ahí fue cuando, fíjate como fue muy metafórica también, como tú fuiste la última en subir, pero yo fui la última en bajar. ¿Te das cuenta? Yo fui la última en bajar. Bueno, no lo había analizado. Pero ves que sí, fuiste, o sea, así fue. Oh, sí, ya nos juntamos ahí. Sí, así fue, es que ahora va mi parte. Espera. Es que ahora sí, amigos, ya va mi parte de la historia. Obviamente mi mamá va a intervenir cuando quiera. Aviso aquí para que ella sepa, y ustedes también. Pero así fue, o sea, fue como si cerráramos un ciclo. ¡Qué miedo, ¿no? O sea, porque yo cuando iba bajando, ahorita ya les cuento en orden cronológico, pero cuando yo iba bajando, yo la neta me sentía bien mal. Yo creo que eso tú sentiste, pero en la subida. O sea, yo me sentía bien mal porque dije, no mamá, voy bien lento. Estoy haciendo todo lo que puedo en la bajada. Neta, no me estoy haciendo guaje, no estoy bajando lento porque quiero. O sea, la verdad, es lo más que puedo. O sea, no puedo hacer otra cosa. O sea, este es mi límite. Y voy bajando y los voy atrasando a todos. Y Bertín, que me está acompañando, ella me caí como tres veces en el... ¡Diez! No, tres, no. ¡Diez veces en el arenal! Yo me sentía mal. O sea, yo me sentía mal conmigo. Yo dije, ya los estoy atrasando a todos. Y yo creo que eso tú sentiste, pero en la subida. Sí. Pero ve como... ¡Oye, estamos bien conectadas! Que sentimos lo mismo, pero en momentos diferentes. Y fue... O sea, es que cerramos el ciclo. Tú llegaste al último y yo llegué al final. O sea, como que siento que hicimos la conexión. Estaba bien loco. Bueno, ya. Continuando con mi parte. Yo, cuando yo andaba subiendo y me concentré. Pues yo, la verdad, lo que me ayudó mucho también como a que mi mente no se concentrara tanto en la dificultad que estaba sintiendo mi cuerpo. De la respiración, de... No, mamá. Llego como... Apenas llegando a la mitad de la montaña, mis chamorros estaban ardiendo. O sea, pero raro. Como cuando te va a dar un calambre. Como que se queda ahí como que entre sí se da calambre y como que no. Así sentía. Empecé a sentir mi chamorro derecho. Y dije, no, tengo que seguir. Tengo que seguir. Bueno, pero antes de eso. Lo que me ayudó mucho fue que yo iba grabando con mi cámara. Yo quería grabar lo más que se pudiera. Y la verdad, por eso me acabé la batería. Porque para llegar a la cumbre yo ya tenía el 3%. Dije, no, ya vale. Y yo te la traje. ¿Cómo va a ser que no voy a grabar hasta arriba? Pero también me puse a pensar. La verdad es que en la montaña yo me puse a pensar en muchas cosas. En cómo a veces cuando... Por ejemplo, en este caso los podcast. La gente ve, pero lo que ya está hecho. Lo que ya sale al público. Pero no ven, por ejemplo, en este caso que estamos grabando. Que lo voy a editar. Que me voy a tomar como quién sabe cuántas horas en editar esto. Luego buscar los vídeos correctos. O sea, no se ve el proceso. Y muchas veces nada más queremos llegar a grabar. En la cumbre. En lo que ya llegamos. Pero todo lo demás es súper valioso. O sea, cada paso es importante. Entonces fue como una parte de mí quería grabar todo. Porque era como... Es que todo es tan padre. O sea, cada reto del terreno. La parte del bosque está maravillosa. Los árboles. Los hongos. O sea, yo quería grabar todo. Entonces eso como que me ayudaba a distraerme de que mi mente... No era distracción. Era cambiar el enfoque en otra cosa. De que mi mente no estuviera... Ay, es que mi corazón. Ay, es que mi respiración. Ay, es que esto. Ay, es que esto. O sea, como que era de que... Ah, no, es que la cámara. A ver, ¿cómo la prendo? Ay, ya no puedo grabar. Y en lo que estaba haciendo eso, seguía caminando. O sea, no me podía parar. Yo ya sabía que no podía pararme. Porque... Pues al inicio vas agarrándole la onda, ¿no? Entonces si te paras y vuelves a caminar y te das cuenta de que te cuesta un montón... Dices, no, pues ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, aunque me cueste. Entonces sí, igual lo mismo que tú llegué a sentir. A mí no hubo como tal alguien que me tentara. O sea. Pero... Creo que mi secreto básicamente fue enfocarme. Fue enfocarme. Y mi mamá está orgullosa de que ella subió a pesar de las dificultades. O sea, creo que eso es algo tuyo. Pero yo estoy orgullosa de que no me di cuenta y llegué rápido. O sea, sin darme cuenta. De hecho, a mí me dijeron los del grupo que ibas con los adelantados. O sea, los alcanzaste y te fuiste a su ritmo. Sí, la verdad. O sea, como que estoy contenta de eso. Es algo bonito. O sea, el darse cuenta que uno es bueno para hacer cierta cosa. Y que fue sin querer, ¿no? O sea, yo sé también hay cosas que las haces queriendo. Que las haces después de 10 años de esfuerzo y te salen. Pero a veces hay cosas que salen naturales. Y esto fue algo que me enorgulleció mucho. Fue como... ¡Órale! Puedo hacer esto. ¡Qué bonito! Pero además, reconociendo siempre, siempre, siempre. Es que, ay, no tengo tantas metáforas. Específicamente, yo le digo a mi mamá que había un... Hubo momentos en los que te ibas encontrando con el grupo, ¿no? Éramos 20. Además de todo, también habían otros grupos, ¿no? De otras personas que subían de otros lados. Y yo en mi momento de la subida, pues... Primero fue como si mi mamá me dejara, ¿no? Así de que, órale, vete. Lleva tu camino, ¿no? Como muy metafórico como es la vida. Sí, yo de hecho, cuando ya te separaste, te adelantaste y ya no te volví a ver, yo le decía a Víctor, Víctor, mi hija, y dijo, no te preocupes, ella ya los alcanzó, pero Víctor no se vaya a perder. Y dijo, no, no se va a perder. Ella ya está con ellos. Ella ya está ya, no te preocupes. Tú, enfócate en lo tuyo. Exacto, sí. Y es que, como sí es bien importante luego entender justo a lo que iba, que en la vida nos encontramos a muchas personas, pero no siempre tenemos que estar caminando de la mano o al mismo ritmo, ¿no? En este caso es que yo con las... Primero eso fue como que mi mamá me dijo, órale, ándale, a la vida, sube a la montaña. Y ya después de eso, yo me empecé a encontrar a los demás miembros del equipo. Pero eran por ratitos, o sea, como que me encontraba a uno, le hacía la plática, así de que, ay, ¿cómo estás? Y dije, ¿cómo vas? Y platicábamos tantito. Y ya, o yo me desaceleraba, yo como que quería tomar fotos y esa persona continuaba. O al revés, ¿no? Esas personas desaceleraban y yo me iba más rápido, ¿no? O sea, como que así era como... Es la vida, en realidad. De que a veces, o sea, es como en una escala diferente. O sea, es como la montaña es la escala chiquita de que te vas encontrando gente y luego te dejas de encontrar. Y luego otra vez más adelante dices, ay, otra vez aquí estás, ¿no? Y después sigues caminando y los desapareces y luego te encuentras a alguien completamente diferente y resulta que congenian súper bien y que platican bien chido. Y ya luego otra vez se te desaparece y luego ya tú llegas a la cumbre y luego ya después te encuentras quién sabe con quién y así, ¿no? Entonces siento que así es la vida. Y yo me puse a pensar en eso. Dije, es que hay que aprender a soltar, pero también a darle la bienvenida a los nuevos que vienen. Porque, para empezar, ¿no? Suponiendo. Si tú obligaras a alguien que se quedara como a tu ritmo, pues al final lo estás frenando, ¿no? Es como que incluso uno se sentiría mal. Como cuando nos empezamos a sentir mal, de que, ay, es que yo voy más lento. Estoy diciendo que los demás vayan más lento. Pero si tú de forma consciente tú le dijeras al de la montaña, no, espérate aquí, ¿no? Y esta persona de que, no, es que yo no puedo ir tan lento porque también a mí se me va el ritmo, ¿no? También, este, yo tengo que seguir a mi ritmo porque si no me va a costar más trabajo, ¿no? Y sería como un acto egoísta, ¿no? Decirle, no, quédate aquí. Quédate aquí. Y eso lo entendí, ahí, caminando. Y así como tal, estaría como súper, bueno, un poquito codependiente. Así de que, no, pues yo voy más rápido, pero este va más lento. Pero es que no quiero estar sola. O me obligo a desacelerar para estar con esta persona. Entonces, ahí yo dije, es que tenemos que ser así en la vida. Así de abiertos. Abiertos a que en un momento vamos a caminar con alguien unos 10 minutos en la montaña. Pero después, por mí o por esa persona, nos vamos a tener que separar. Y uno va a ir más rápido y uno va a ir más lento. O el otro se va a ir por otro camino, porque también eso fue algo que entendí. Había lo que, o sea, de verdad, lo que me maravilló de la montaña, siempre lo voy a decir, es la diversidad de tipos de suelo. Había suelos, o sea, literal, bien complicados. Unas rocotas gigantes. Es que, paréntesis, no lo dije al inicio, pero la Malincha era un volcán que estalló y se hizo trizas. Y por eso, todo lo que es para caminar en la montaña, es todo lo que el volcán expulsó desde dentro. La erupción. Entonces, por eso hay tantos suelos tan diferentes. Y ya casi llegar a la cima, toda la mitad más o menos, es unas rocas, pero de verdad enormes. Colores rojas, padrísimas, pero enormes y pesadas. O sea, ahí tenías que usar tu inteligencia. Obviamente, los que ya más avanzados ya se la saben, pero tú también tienes que como que, a ver, ¿cuál es el camino? Como que se ve más fácil, ¿no? Sí, y seguro. Exacto, y seguro. O sea, no es como que digas, a ver, ¿cuál es el más difícil para cruzarlo, no? Y tienes que ver por tu seguridad y decir cuál es el que se ve... Para ponerte en riesgo. Exacto, ¿cuál es el que se ve más apto para mí, no? Por ejemplo. Y así también es la vida. O sea, al final, todos queremos llegar a lo mismo, ¿no? Que tal vez ser felices, ¿no? Simplemente. Cada quien lo va a hacer a su forma. Pero el punto es que, o sea, no te tienes que aferrar a un camino. Nomás tú te paras como en la montaña, ves, examinas a tu alrededor y dices, ¿cuál es el que más me conviene, no? Debido a mis aptitudes, soy principiante, esto, ¿no? Habrá expertos que dirán, no, pues ahora mi reto en la montaña es ver, escalar este tipo de cosas, ¿no? Y ahí, por sus aptitudes, podrán decir, a mí me conviene más este caminito. Pero al principiante le conviene más el otro. Así es. O sea, para mí, la montaña como que me abrió una puerta de las personas. Las cosas que llegué a reflexionar fueron más hacia la comunidad. O sea, hacia las personas que nos estaban acompañando. Tal vez lo tuyo fue más introspectivo, o sea, de que tú sola, tal vez por eso te quedaste hasta atrás. Porque lo tuyo tenía que ser como un camino que tenías que recorrer contigo misma, así como al desierto, tú sola. Y yo sentí que mi camino fue más como en comunidad. Y, o sea, básicamente yo llegué al ritmo de los expertos o los más avanzados del grupo. Porque ellos me traían, me acarreaban. O sea, no fue que yo dijera, órale, a fuerza con los expertos, tengo que llegar con ellos, ¿no? O sea, yo iba a mi ritmo. Pero cuando me empecé a encontrar con ellos, ellos, por su buen corazón y su buena ondes, estaban ahí. Vente, Dianita, vente. A ver, te presto mi bastón, porque se ve que tú lo necesitas más, ¿no? Yo primero dije, me dijeron los hijos de Laurita, porque habían, ¿cuántos años? Como 12, 15 años. No, creo que 14, 15. Ándale, algo así. Unos niñitos así, que subieron así como si nada con su mamá experta. Ellos me veían. En un momento ellos como que me adoptaron. Entonces me dijeron, este, oye, Dianita, ¿no quieres nuestro bastón? Y yo de, no, 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 ustedes úsenlo. Porque, como les recuerdo, nosotras no llevábamos equipo especial. O sea, yo, de hecho a mí, importa, nunca dije, se me olvidaron las botas. Lo más, lo más importante, se me olvidaron en mi casa. O sea, por cosas de la vida, por, obviamente yo no quería que se me olvidaran, pero se me olvidaron. Y ahí, pero ve, oye, sí, desde ahí empezó la, el... El reto. Sí, el reto, pero también la enseñanza de la comunidad. Porque... Porque allá te prestaron unos tenis. Exacto, mi mamá anduvo de que, no, oigan esto, esto, y una de las chicas del equipo me prestó unos tenis de montaña. Ni siquiera eran botas, eran tenis. Y la neta sí es más riesgo, porque te puedes esguinzar. O sea, por eso se supone que se necesitan botas, para que te agarren el tobillo. Fíjate, creo que desde ahí empezó como... Que ese iba a ser tu... Mi enseñanza. Sí, tu enseñanza. Sí, sí, sí. Porque ahí fue que se unieron. Exacto, me ayudaron desde ahí, desde ahí. Entonces, creo que sí tuve... Yo entonces yo entendí un poquito más de... Confiar en los demás. Como que soltar lo que yo traía, y ahora adoptar lo que me iban a dar los demás. Y en tu caso fue como inyectarte tú sola lo que necesitabas. No, y es que de verdad sí, sí es cierto. Unos paisajes, ya cuando íbamos como a la mitad... Sí. Es que además ahí el tiempo como que es relativo, ¿no? Porque yo cuando dije... ¿Cómo que hicimos casi cinco horas caminando? Yo tampoco lo creí. O sea, es relativo. Por eso digo que es como si te fueras a un retiro. O sea, ahí el tiempo no se siente. Yo no lo creí. No sabes ni qué onda. Si no voltas a ver el celu, se te va la noción del tiempo completamente. Sí. No como aquí, de que estás en tu casa y de que dices... Ah, se me hace que es la una y si es la una. No, ahí ni idea tienes. Guau. Maravilloso. A ver, si el cuerpo le está constando adaptarse a la altura, espérate. O sea, tampoco puedes como... O sea, si no haces las pausas necesarias, también te pones en riesgo y puede que no llegues a la cima. Todo por decir, no, no, órale cuerpo, cállate. No, sí seguimos, ¿no? O sea, yo sí tuve momentos de esos. En los que a pesar de que los de arriba me estaban diciendo... Vente, Dianita, no pares. Yo tuve que escucharme a mí y decir, no, es que sí tengo que... Ya sé, tres segundos, ok. Pero sí tengo que parar porque el corazón como que ya se me está yendo otra vez. Y la adaptación a la altura, o sea, es algo... Es que son sensaciones súper nuevas. O sea, tú no sabes que te estás adaptando a la altura. Nada más sientes como que un mario y dices... Ay, ay, ¿qué me está pasando? Ah, ok, sí, es la altura. Ah, bueno, ya. ¿Qué paisaje? Ah, no, sí, es a lo que iba. Me acordé, yo estaba a... No, 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 cada cosa que se veía era una majestuosidad. Y más cuando volteabas a ver hacia atrás y veías todo lo que habías avanzado. Sí. Yo cuando... Efectivamente. Cuando yo veía los para arriba, yo dije, no, ma... O sea, yo de tanto que voy a ver el Señor de los Anillos, estoy en un paisaje de esos. O sea, yo decía, no, es que me tengo que ir a Nueva Zelanda para ver, ay, ¿cuánto tengo que gastar? Y fue de que aquí, en mi propio país, aquí en el estado de al lado. Estábamos en medio de las nubes. Ay, sí. Se veían las nubes como se formaban. Aquí de que a un metro de mi cara, yo veía como las nubes bien rápido. O sea, de que se formaban y se juntaban o se separaban. Y era como, ¿qué? Yo estoy aquí. Y en medio. Hubo un momento en el que estaban en medio, antes de subir a cumbre. Ajá. Estaban en medio. Sí, sí, es cierto. Y se sentía el... Y se sentía la atmósfera diferente. Sí, sí. Sí, como... Un poquito de frío, pero no era... Ándale. Húmedo. 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 Se sentía humedad. Sí, no, y es que el ponerse a pensar que estábamos ahí arribota... Ya no me acuerdan qué me quedé. Hicimos parada técnica. Esca la técnica. Ahora, eso. ¿Eso existe? De mi mamá me lo hizo. ¿Quién sabe? Bueno. Entonces, sí. Continuando con esto de las personas. Ah, sí. A lo que iba. Me acordé. Cuando íbamos subiendo y cuando también se me iba el aire de repente y esto de que la altura... Es que son dificultades. O sea, no hay otra forma de decirlo. En cada... O sea, cada 10 minutos se te presentaba una dificultad. Que la respiración, que el cambio de altura, que si tenías hambre, que si tenías sed, que si tenías que... O sea, es que no era caminar como si nada. Era todo el tiempo se te presentaba algo. Todo el tiempo así. Taz, taz, taz. Sí, había momentos en los que caminabas como más libremente, pero otros de que no. Órale, órale. Y esto, y esto, y esto. Y tu cuerpo. Y hazte caso. Continúa firme. Y párate entonces. Hazle caso a tu cuerpo. O sea, era así como que todo el tiempo. Sí. Pero, bueno. Entonces, en esos momentos en los que yo tenía esta sensación de desequilibrio, yo le pedía la fuerza también. A madre tierra. Pero le decía la montaña. O sea, porque... Es que hay algo mágico, ¿no? Que se dice que toda montaña tiene como su espíritu. Es el espíritu de la montaña. Y, de hecho, también quiero hacer una aclaración de que yo siento, o sea, siento que más allá de pedirle permiso a la tierra, es como avisar. Porque es como, yo siento que es como de haber más en tierra, ahí vamos, ¿ok? Cuídanos. Que, por ejemplo, si hay animales, que pues tú has de saber a los animales que no venimos en son de atacar, venimos en son de paz, o sea, siento que es como avisar así de que como si entras a la casa de tu mamá. Porque tampoco es como que se pida permiso para entrar a la casa de tu mamá. No es como que es, mamá, ¿puedo pasar? O sea, porque se sabe que puedes. Pero avisas, ¿no? De que, oye, y voy para allá, ¿no? Así como de, ah, ok, ok. Entonces, para tener el lugar preparado y así. Entonces, yo siento que más allá de pedir permiso, es avisar. Es avisar. Y obviamente si vas en son de paz, ¿no? Y pues yo era así como conectar con el espíritu de la montaña. De que, ay, pues, dame tu fuerza. Dame, dame fuerza. O sea, estas montañas, Dios mío, qué imponentes son. Obviamente esto tiene que tener una fuerza descomunal. Entonces, quiero también tu fuerza. Y así yo también me conectaba con la montaña. Platícales del agua. Ah, sí. Entonces, antes de eso, del agüita, me gustaría decir que hubo la... Mi zona favorita, en lo personal para subir, fueron las rocas gigantes. No siento que haya sido tan difícil, porque para mí se me hizo divertido. Porque a mí me dijeron ahí, quítate el bastón. Porque el bastón aquí lo que va a hacer es entorpecer tu camino. Porque eran unas... Voy a poner videos y fotos en el video. Pero eran unas rocotas, Dios mío. Así de que dos rocas eran del tamaño de tu... Ya conformaban tu altura, así. Entonces, me encantó y le dije a Bertín. Porque hubo un momento en el que Bertín me estuvo acompañando mucho. Me jalaba y luego me llevaban otros y así. Pero ya casi, casi después de la... Como a un cuarto de la montaña, Bertín estuvo mucho tiempo conmigo. Terminar. Ajá. El ser cumbre. Ajá. Entonces, ahí estábamos y yo iba subiendo con él. Y le dije, oye, creo que esta es mi parte favorita de subir. Me dijo, sí, ¿por qué? Le digo, porque es como si estuvieras, o sea, como changuito. Usando todo tu cuerpo. Era subir literal con los brazos, con los pies. O sea, era así, así como tal cual en tu forma más salvaje de subir. Y me gustó mucho eso. Entonces, en esa zona de las rocas, como yo íbamos subiendo así como changuitos. No, y espérense. No, otra cosa. La inclinación de la montaña, Dios mío. Pero mientras más arriba ibas, era como de que, es que no me puedo hacer un centímetro para atrás. Porque si no, me caigo. Si no, pierdo mi centro de gravedad. O sea, es que todo el tiempo tienes que estar al pendiente de todo, estando ahí arriba. Entonces, ahí vi yo de repente un charquito de agua. Y dije, ¿cómo que hay agua aquí? O sea, ¿qué onda? En la roca. Encima de la roca. Así es donde yo la vi. Entonces, era un charquito. Y entonces yo dije, me la tengo que poner. Pero como estaba ahí Bertín, yo no hice como mi ritual. Si no, me lo hubiera puesto en el tercer ojo. Y aquí y allá. Pero él te observó. Ajá. Y por eso me dio pena hacer como lo que quería hacer. Ajá. Entonces yo agarré el agua. Y me la puse rápido en el brazo. Porque dije, quiero tenerla. Quiero tenerla en mi cuerpo. Y él me vio desde arriba. Y me dijo, ay, ¿por qué haces eso? Le digo, no sé. La quiero tener aquí. Y después mi mamá me contó que ella y yo el mismo charquito de agua. Y dijimos, ay, hicimos lo mismo. Sí. Qué locura. Es muy bonito ver cómo estábamos súper conectadas. O sea, a pesar de eso estábamos... No, y yo cuando subía, yo volteaba a ver cada rato para atrás. O sea, también eso es algo que se me olvidó contar. Pero yo todo el camino estaba buscando a mi mamá. Así de que subía, no sé, 20 minutos y bajaba. Y quería verla, ¿no? Hubo un... Hubieron pedacitos todavía en el bosque. En la zona del bosque. En los que sí te podía identificar. Porque mi mamá traía una camisa color amarillo. No, perdón. Naranja. Naranja como... Naranja casi fosforescente. Ah, casi. No, así 100%. Entonces, pues nomás. Se distingue desde cualquier lado. Entonces yo la vi y decía, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pues de la mitad de la montaña, por la forma en la que está, pues el sendero. Ya no puedes ver más abajo. Ya nada más ves para la ciudad. O sea, ves para el paisaje. Entonces ya no se puede ver como tal toda la montaña de abajo. Ya no se ve. Se pierde. Entonces yo ya no la vi. Y sí, la verdad es que... Yo volteaba, volteaba. Y decía, ay, ¿dónde estará mi mamá? ¿Dónde estará mi mamá? Y no la veía y no la veía. Y dije, ay, qué lástima. O sea, me hubiera gustado mucho compartir. O sea, es lo que yo pensaba. Ahorita ya no pienso eso. Pero yo decía, hubiera estado bien bonito compartirlo juntas. Porque aquí estoy yo grabando. Y las rocas. O sea, yo decía, es que me hubiera gustado mucho vivir estos retos con ella. Sí. Porque son cosas bien... Eran cosas muy difíciles para mí de llevar. Entonces yo decía, mamá, mi mamá, mi mamá. Nuevamente quiero decir, subrayar, que si esas personas no hubieran tenido ese buen gesto... Yo sé que lo hacen porque es como que lo sienten como su deber, ¿no? Pero no todos son así. Tuvimos la super suerte de encontrarnos con un equipo de personas carismáticas, buena onda, divertidas. Y si esas personas no hubieran tenido... No hubieran sido quienes eran ellos de amables. Sí. Yo no hubiera llegado a hacer cumbre con ellos. De verdad es que no hubiera sido posible. Pero si ellos no me hubieran dado esas palabras, yo no hubiera llegado con ellos. Entonces llegó un punto en el que, de hecho, yo me di cuenta que ya había llegado con los expertos. Porque yo dije, ah, pues mira, ya me los encontré. Y después dije, ah, no, pero ellos son los que iban primero. Los avanzados. Ajá, y dije, ¿qué onda? ¿Cómo que ya estoy aquí? Y ya ellos, pues, súper contentos, ¿no? Me recibieron y ya fue cuando más ánimos me daban, ¿no? De que no te detengas, Yanita, ¿no? Esto, esto. Como, perdón, como Bertín dice que cuando va uno al frente de todos es que van punteando. ¿Qué es eso? Así dice que se llama, que están punteando, o sea, que va al frente, al frente, arriba. Lo que hizo Fredo. Ah, sí, es que de todas las personas que estaban ahí, pues, cada quien llevaba su nivel. Y hubo específico uno que se llama Alfredo. Que, no, ese hombre era como de que nosotros nos parábamos a comer. Y él, bueno, ya, ¿no? Y le decía a Bertín, no, si quieres tú adelántate. Y él, sí. Y yo ahí se iba así de que, pues, sí, sí, yo ya me quiero ir. Y él, él, de que fue el primerito en subir y en bajar. Pues, él también hizo su recorrido, pues, casi solo, ¿no? Sí, una maravilla, un aplauso a la gente. Que haya más gente así. Sí, mi mamá está aplaudiendo. Que haya más gente así en las montañas y en la vida. Porque por ellos, como dice Isaac Newton, en hombros de gigantes o algo así dice ella. Ya tengo un poco de sueño. Pero, sí, a veces no logramos hacer ciertas hazañas sin ciertas personas no estuvieran ahí. O sea, las personas son clave, clave. Y una maravilla y un gusto. Entonces, bueno, pues ya. Aquí viene el momento más intenso, para mí más emotivo. Que, bueno, llegamos a la cumbre. Hicimos nuestros videos, nuestras fotos, fue algo maravilloso. Fue un momento espectacular. O sea, de que tanto estás concentrada en subir. Que ya cuando subes dices, ay, ya estoy aquí. Sí, como que dices, ¿cómo va? ¿Me teletransporte o qué? ¿En qué momento llegué? Porque ya ahí ya no sentiste ni el cansancio. No, sí. ¿Se esfumó? Sí, sí es cierto. ¿Se esfumó? Sí es cierto, mamá. Y ahí pues todo, o sea, era súper bonito ver como, pues, como les digo. Yo llegué como en el grupo de los primeros, la última de los primeros. Y ya después estábamos ahí. Ya veíamos como llegaba el que me había encontrado en la mitad de la montaña. De que, hola, ya llegaste. Y luego el otro, ah, ya llegaste. Y así, ¿no? O sea, era como que darle la bienvenida. Y decir, ay, tú, yo te vi aquí. Sí, yo siento que algo así es el cielo. O sea, cuando nos vamos a otra dimensión y ver a nuestros amigos, decir, ya terminó tu camino, ¿qué pasó? Cuéntame. De que ya llegaste, mira, si es este lugar. Y ya luego cuando bajas es porque, órale, otra vez, otra vida. Toca reencarnar otra vez. Y así entonces. Ese fue un momento súper bonito porque yo, la verdad, ahí, a ese punto yo ya había pensado que mi mamá no había subido. Y yo estaba bien triste, la verdad. Dije, yo dije, Nel, o sea, mira, yo dije, está bien. O sea, si ella no quiso subir, porque yo así la vi. Es que cuando yo la dejé, ella tenía esa actitud, como ya les dijo. Cuando nos separamos, ella seguía como con esa mentalidad. Y pues se sentía, se sentía hasta acá. Yo la veía como incómoda, cansada. Así como diciendo, es que no puedo controlar mi cuerpo. O es que no puedo, así, no puedo. Como yo la dejé así, yo pensé que así iba a seguir. Yo no pensé que, por eso yo tanta curiosidad tenía en preguntarle. ¿Cuál fue tu momento de cambio? Porque yo dije, es que, ¿cómo fue que cambiaste? O sea, cuando yo estaba en cumbre, yo tenía esta imagen mental de mi mamá. De que ella no iba a querer subir. Y que entonces no subió. Porque ella no se sentía apta. Esa imagen yo tenía en la cumbre. Y yo pues estaba triste. Y parece que nos estábamos hablando telepáticamente. Porque justo antes de que subieras, yo estaba. Oiga, señor. Le pregunté a un amigo que, bueno. A un compañero del equipo. Le dije, oiga, este... No veo a mi mamá por ahí, ¿verdad? Yo creo que ya no subió, ¿verdad? Dijo, no, yo creo que ya no subió. Porque si hubiera subido, ya lo hubiéramos visto. Ya llevamos aquí un buen rato. Porque estábamos en cumbre. Y por cuestiones de la vida, no bajamos cuando queríamos bajar. Nos tardamos más. Y fíjense, eso hizo que nos encontráramos a mi mamá. Ya casi nada de que ella llegara. Pero venía sola. Y le dije, no, venía con el señor Víctor. Ah, no, entonces está bien. Pues ahí le está cuidando. Y ya, entonces... Y yo me quedé esperando a los que me adoptaron. Me dijeron, no, espérame, Dianita. Nosotros vamos a seguir aquí un rato más en la cima. Pero como yo ya me había bajado. Me dijeron, espérame, espérame ahí. Entonces yo me senté toda triste a comer mi torta. Y preguntándole al señor de qué. ¿Y mi mamá? Y yo decía, no, no, pues no, ya no se vio yo de no. Yo ahí comiéndome mi torta. Y dije, bueno, pues me voy a comer mi torta. Porque si no me voy a desmayar, ahora sí me la voy a comer. Porque cabe recargar que todo el camino estábamos comiendo dulces, chocolates, frutas. Pero al ligero, para no cargarnos tanto. Entonces por eso ya cuando dije, ya vamos a bajar, ahora sí me como mi torta. Entonces yo estaba así, mamá. Yo sentada así pensando en mi mamá. De que, ay, mi mamá ya no subió. Viendo cómo la gente iba bajando. Y yo esperando a los demás. O sea, casi en la cima de la pantalla comiéndome mi torta. Así sentada, así toda triste, así viendo para abajo. Y de repente veo así, volteo. Hacia mi, no, hacia. A tu izquierda. A mi izquierda. No, porque, no, fue a la derecha. Fue a la derecha. Ajá. Volteo a mi derecha. Y veo un monigote fosforescente naranja. Yo la vi diferente. O sea, venía así, como venía concentrada. Venía un poco cansada, pero venías contenta. O sea, ya ahí ya habías cambiado. O sea, ya, no, yo la vi subiendo como si nada. Como si hubiera venido caminando en planito. Y yo dije, es mi mamá. O sea, dije, ¿cómo? O sea, no, se supone que ella estaba toda así de que. Toda harta ahí abajo. ¿Cómo qué? Y es que yo te vi bien fresca, te digo. O sea, yo te vi llegando así de que. Eh, sí, eh. Concentrada, sí. O sea, sí te vi como enfocada en de que. No, hay que seguir, hay que seguir. Pero bien fresca. Así parecía que te acababas de levantar. Y yo. Por eso me causó así de que. En qué momento cambiaste. Y cómo rayos es que. Llevas todo el camino que yo llevo. Y vienes bien fresca. O sea, fue como que un shock para mí. Pero también fue la emoción. Y yo dije. Mi mamá. Mi mamá. Le dije al señor al que le estaba preguntando por ti. Sí. Al señor Rubén. Y me dijo. Ah. Ella es tu mamá. Y yo. Sí, ella es tu mamá. Ah, sí. Ah, ya vi que ella es tu mamá. Y ya entonces. No, yo me levanto y voy así caminando con cuidado. Porque ahí seguíamos en la. Pues en la montaña. Casi, casi. Ya como unos. Cinco minutos de la cima. No, de la cumbre. Ajá. Ah, bueno. Bueno. Entonces. Bueno. Bueno, lo que sea. Bueno, bueno. Entonces. En esa zona estaba inclinado todavía. Entonces. Yo me paré así con cuidado. Caminando hacia mi mamá. Y ahí fue cuando veo. Dije. ¿Qué onda con estos que se organizaron? Vi como todas se pusieron así como haciendo un túnel. Y así poniéndote la mano para que las chocaran. Las chocaran. Y tú ibas. O como que. Ahí yo siento que descansaste. Yo vi que dijiste. Ay. Como que. Y si hizo tu cuerpo así. Ay. Las ibas chocando. Pero así como de. Lo logré. Sí. O sea. Como que. Ajá. La ansiedad. Yo creo que sentías de no alcanzarnos. Ahí de que. Ah. Se te fue. Y ahí de que. Ay. Sí. Chocando la mano. Y no. Ahí de repente. Yo de que. Mamá. Ya se fue a abrazarme mi niña. Y te abrazo. Y lloramos. Y no. Yo bien contenta. Yo desde que te vi llegar. El señor Rubén me vio llorar. Y él así de que. Ay. ¿Qué le pasó? Y ese fue pues. Fue muy bonito hija. Sí. Muy emotivo. Sí. Fue hermoso. Porque yo dije. Entonces mi mamá. Sí vivió lo mismo que yo viví. O sea. Yo estaba. Mi mamá. Se lo perdió. Se lo perdió. Estuvo increíble. Es que los retos. Es que esto. O sea. Como el nivel de exigencia. Se lo perdió. Pero ya después. Cuando te vi ahí dije. Lo vivió. Excelente. O sea. Fue para mí como. Perfecto. O sea. Como que ese fue su regalo. Haberlo vivido. Así dije. Gracias. Buenavilloso. Y bueno. Nada más de rápido. Les cuento. Porque ya llevamos un buen rato. Platicando. Que al final. En la bajada. Yo lo vi. Como una metáfora. Como de. Todo en la vida tiene ciclo. Arriba. Abajo. Incluso. O sea. Nos fuimos desde el monumento a la revolución. Regresamos al monumento. Sí. Pareciera ser un círculo. Pero en realidad es una espiral. Porque es una espiral como hacia arriba. Porque si llegas al mismo punto. Pero llegas diferente. Entonces no puede ser un círculo plano. Tiene que ser un círculo. Que se compone de dimensiones. Que van avanzando hacia arriba. Entonces por eso tiene que ser una espiral. Entonces. Yo ahí lo vi. El movimiento. Así como de las galaxias. Y la geometría sagrada. Pues eso es una espiral. O sea. Al final. Completas un ciclo. Pero bien es diferente. Y otra cosa. Es que cuando íbamos bajando. A mí. Es que tengo que decirlo. Una mención. Honorifica la bajada. A mí se me dificultó horrible. O sea. Para mí fue. Y después. Hablando con los demás. Con la comunidad. Todos de que. No. Sí. La bajada es lo peor. Y yo dije. No fui la única. Pero. Aquí la cosa es que. Yo fui la última en bajar la bajada. Te alcancé yo. Ah. Sí. Sí. Porque mi mamá. Se quedó. Todavía subiendo. Y nosotros nos bajamos. Y después mi mamá me alcanzó. Y después me arrebasó. Mi mamá en la bajada. Yo. Yo venía como a mi paso de viejito. Yo venía con mi bastón de viejito. Y así ya temblando. Y para mí se me facilito mucho la bajada. Se le hizo súper fácil a mi mamá. Entonces. ¿Saben? Yo en ese momento cuando iba bajando. Me llegó una. Como. Sí. Un pensamiento. De que. Es como. Eso. Como la reencarnación. O sea. Subes. Y es como ir. Como. Con la fuente. ¿No? Como con Dios. Es como. La metáfora de subir. Pero la bajada. Es como la caída. Como por ejemplo. La metáfora de. No sé. La caída de. Los ángeles caídos. ¿No? O sea. O cuando reencarnas. De que tú. Tú estás siendo allá arriba. En la fuente. Eres uno con la fuente. Y tienes que bajar. ¿No? Para vivir las experiencias. Para estar en la tierra. Pero duele. Duele bajar. Porque tú estás. En un estado más alto. De conciencia. En una dimensión más alta. Pero duele. Y cuesta trabajo. Entonces. Es como por ejemplo. El nacimiento. ¿Cuánto dura. La gestación de un bebé? ¿Y por qué dura eso? Porque el alma está bajando. No puede bajar de sopetón. No puede bajar de sopetón. O sea. Necesita de tiempo. Y así como en la bajada. También no puedes bajar de sopetón. Porque si no. ¿Qué te pasa? Ahí te puede pasar algo malo. Tienes que bajar. Paso a paso. Y dolor. Con dolor. A menos que alguien te vaya a rescatar. De que ya no puedas. De que ya literal. Pero es que tienes que bajar. Aunque te duela. O sea. Es que no hay de otra. O sea. Es que no tienes opción. O sea. Sí tienes opciones. Si quieres subir. O sea. Ahí todavía. Pero para bajar. Ya no puedes elegir no bajar. Primero sí puedes elegir no subir. Pero bajar ya no. Entonces. Sí, es cierto. Yo lo vi como una metáfora. De cuando bajamos como del cielo. O de dimensiones altas. De la fuente. Para reencarnar. A mí en la persona. Me costó mucho. Me caí diez veces. Lloré. Y me dio pena con Bertín. Todo el tiempo se quedó conmigo en la bajada. Ya se quedó contigo. Como a ti te acompañó Víctor. Y a mí me acompañó Bertín. Y me cuido. Porque como. Es súper amigo de mi mamá. Pues. La verdad. Sí. Me cuido mucho. No te quiso dejar sola. No. La verdad. No. Estuvo increíble. A mí me dio mucha vergüenza. O sea. Y sí. Siento que en la bajada. Yo. Yo tuve más como conflicto. O sea. Mental. Me dio mucha vergüenza. Cuando me iba cayendo. Pues Bertín me estaba diciendo. No. Es que así es la técnica. Bajar. Bajar surfeando. Mira. Sí. Es que sí. Pon las piernas. Y como no. Yo no llevaba botas. Se me estaban metiendo todas las rocas. Ese fue el inconveniente. Ajá. El calzado. Me caí de su entón. Muchas veces. Dos. Como tres veces. Y me dolió feo. O sea. Así. El dolor que venía desde mi trasero. Y me dio vergüenza. Porque pues Bertín estaba presenciando todo. Y. Y. Pues sí. Me dieron ganas de llorar. Y lloré. Pero pues. Fue como de. Me sentí mal. O sea. Me sentí mal conmigo. Me sentí patética. Así. Mal. Dije. ¿Cómo me puedo estar cayendo? Mira. Bertín está distinto. Diciendo que. Esta es la parte más rápida. Yo voy bien lenta. Todos ya bajaron. Los estoy retrasando. Que ya nos están diciendo que ya va a llover. Y yo no me puedo apurar. O sea. No. Me sentí bien patética. Pero dije. Pues es que. Esto es lo máximo que puedo dar de mí. ¿Ok? Y pues sí. A veces así pasa en la vida. Y pues bueno. Ya al final. Ya bajé. Me encontré otra vez con las otras personas. Con las que había subido. Hizo más ameno el camino. De que íbamos bajando. Y compartiendo. De que es que a mí también me duele esto. Ajá. Y compartiendo todo. Entonces ya el punto es que ya. Lo logramos. Baja. Con todo. De verdad que un dolor horrible en las piernas. Pero así feo, feo, feo. En los dedos de los pies también muchos dijeron. Pero bajamos. Sí. Y nos llevamos a comer. Una sopita. Y es que increíblemente. Aún así. Todos los del equipo. Traían una energía. Sí. Como si no hubiéramos hecho ningún esfuerzo. Ajá. De fiesta. De que. Bueno. A ver. Vamos a comer. Pero vamos a hacer chistes. Pero aquí voy a bromear. Pero es que aquí. Vamos a comer un montón. Y vamos a hacer el alma de la fiesta del restaurante. Y yo. Qué onda. Sí. Exactamente. Ahí es donde te das cuenta. La capacidad. Y la condición. Del ser humano. De las personas. Cuánto no han subido. Y pues bueno. Obviamente hay muchas cosas que nos faltaron contar. Pero. Sí. Pero básicamente esa es nuestra historia. El día siguiente. Todavía se pararon a jugar voleibol. Y me uní. Fue una experiencia maravillosa. Mis comentarios finales son estos. Increíble. Yo me sentí volada. Hasta la fecha. Todavía. Hasta hace como unas 5 horas del día de hoy. Dos días después de subir. Yo seguía en las nubes. O sea. Yo seguía allá. Y le dije a mi amigo. Y dijo. Sí. Es que la montaña te deja lurias. Y yo. Yo. O sea. De verdad. Todos. Al menos. Una vez en su vida. La tienen que vivir. Y que vayan con la apertura de decir. Bueno. ¿Qué tengo que aprender? Nada más de subir y ya. Porque. No. Sí. Sí. Si vas abierto a aprender. Le sacas un jugo. A subir. O sea. Lecciones de la vida. Que después vas a aplicar en tu. Ya cuando bajes. ¿No? Te llenas completamente. De todo. De todos los paisajes. De toda la vista. O sea. Yo también. Hasta hace poco. Yo cierro los ojos y parece que estoy arriba. Todavía. Sí. Los cierro y veo. Los paisajes. El paisaje. Veo cómo se unen las nubes con. Con la montaña. O sea. Somos unas cosas chiquitas. Ya dices tú. No vuelves a ser la misma. Eso es cierto. Sí. Regresas diferente. Y bueno amigos. Espero lo hayan disfrutado. Espero. Háganlo. Aunque no sea la malinche. De que. Una montaña tan difícil. Suban. Aunque sea un cerro. No sé. Vayan a la naturaleza. Porque es de las experiencias. Ay no. Es que. Pues aquí vivimos. O sea. Si naciste en la tierra. ¿Por qué rayos? No vas a explorarla. ¿No? O sea. Además es. El regalo a cuidar la tierra. O sea. Es nuestro hogar. Pero también nuestro regalo a cuidar. Y así. Entonces. Pues. Conecten más con la naturaleza. Es una experiencia magnífica. Y si se sienten listos. Pues en algún momento. Suban alguna montaña. Con las personas correctas. Con gente. Con quien se sientan. En confianza. Con el equipo correcto. Llévense sus botas. Y si no. Pues ya. Al final. Es porque la vida. Les tenía una lección. Y así. Nada. Creo que. Es todo lo que les tengo que decir. Y yo creo que todos tenemos diferentes lecciones. Así como hay gente. Que está escuchando. Necesita vivir este proceso más individual. Hay otros que. Como yo. Necesitamos vivir procesos más en comunidad. Y en sociedad. Entonces. Está súper bien. ¿No? Cada quien tiene su camino. Que cada quien fluya. Y que cada quien vaya aceptando. Lo que se le va presentando. Sin renegar. Lo menos posible. Y entendiendo. Que a veces la vida. Nos trae cosas. Que. Nosotros no esperábamos. Pero tal vez es lo que necesitábamos. Y así. Entonces. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Pásensela bonito. Y ya. Ya no sé cómo despedirme. Después de hablar tanto. Nos vemos después. Bye. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo bueno llegó aquí. ¿Allá va? ¿Todo bien lo que quieras? ¿Cómo te caigo a ti? ¿Todo bien lo conociste? ¿Para eso fueron unas palabras? ¿Todo bien lo conociste? ¿No? ¿Quieres más papá? ¿No se subieron? Ya me ha empezado a hacer el chamorro. Ahora sí está muy empinado. Muy hermoso. Eso sí. Así es. ¿Cómo me gustaría estar grabando desde mi cholla? Muy hermoso. Si tú quisieras estar con la chisme atán. ¿Qué? 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 Qué? Yo te puedo enamorar. Me emberezo A ver, ¿dónde está? Les voy a decir, bueno Les voy a decir el ritmo Está Así es hace rato What the fuck Todo esto ha subido Maravilloso Miren qué maravilloso Miselia Mira Misiela Miselia Nombre para la hija de una bióloga Miselia Buenos días Hola Ok, actualización Las nubes se ven súper movidas desde aquí Lástima que no se puede ver tan claro Pero desde mis ojos se están formando unas nubes inmediatamente Miren A ver si se alcanzan Es una maravilla Estoy tan arriba que puedo ver cuando las nubes se están moviendo y formando O son Ay, ya se espejó Ah, Diego, córrele Pásense, pásense para acá Así como está Ya se cayó No, no digan eso Aquí estoy No, aquí estoy Seguiré Ay, de repente está mucho pesado, mucho frío Ay, dale Baja, si subes Me tomé varias Me tomé una y este Amor, aquí no está mi gorrita A la madre Ay, hay un perro Todos Todos Perrito No, aquí no está mi gorrita 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 Gracias por ver el video